La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar CERFADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar CERFADU. En esta ocasión el grupo FEMPIRA nos habló de su tema, Tus clientes no necesitan un logo. Bueno, ustedes se preguntarán, qué raro que en una conferencia, en un congreso de diseño haya una charla que les digan que los clientes no necesitan un logo. Pero esto lo vamos a profundizar más adelante. Antes que todo queremos presentarnos. Nosotras somos FEMPIRA, somos un estudio de branding en Perú. Hemos trabajado más de 40 marcas desde que empezamos. Hemos trabajado para más de 7 países, Argentina, Paraguay, México, Costa Rica, Colombia, Bolivia, entre otros, y hemos trabajado marcas para más de 15 rubros. Entre ellos mascotas, tiendas de ropa, restaurantes, postres, salones de belleza, skin care, maquillaje. Y en toda esta experiencia que hemos tenido nos hemos dado cuenta que en realidad el logo a pesar de ser una parte muy importante para todas estas marcas no es lo más interesante ni es lo más importante que debe tener una marca para poder desarrollarse. Es así que podemos decir que tus clientes no necesitan un logo, necesitan una marca. ¿Pero por qué? Ahora lo vamos a ver. Nosotras decimos que tus clientes necesitan una marca y no un logo porque es la marca la que te va a diferenciar de tu competencia. Es decir, va a ser la gran idea que va a ser que las personas te elijan frente a otras marcas que incluso puedan ofrecer lo mismo que tú o incluso en ocasiones comprarte el producto a ti y venderlo. Pero lo que va a ser que te elijan a ti es la marca que está por encima de ese producto o servicio que ofrece. También decimos esto porque la marca es lo que te permite crear lazos con tu consumidor. Esa personalidad, ese estilo de vida que tú vas a brindar como marca es lo que te va a permitir crear una conexión a largo tiempo. Y también le aumenta valor económico a tu producto. Como ya vemos, Starbucks es una marca que vende realmente un café bastante normal y incluso en países de Latinoamérica, por ejemplo aquí en Perú, cuesta incluso a veces más que un café de especialidad o premium. Pero también es importante que podamos aclarar antes de iniciar lo que no es una marca y que a veces se suele interpretar como marca. Primero que nada, la marca no es el producto ni el servicio. La marca no es el logo. La marca no es solo un diseño bonito. Tiene que tener un diseño apropiado para su personalidad y sus características, pero no es solo un diseño bonito. Y sobre todo no es su fundador, que también cuando empezamos nosotras a trabajar con clientes vamos notando mucho que la mayoría de estos, sean emprendedores o ya grandes empresarios, siempre suelen a veces confundir sus gustos personales con lo que quieren para su marca. Y tenemos nosotros como creadores de marcas, diseñadores también, aprender a separar y explicarles que la marca es una tercera persona en esa relación y que no debe ser directamente relacionada al fundador. Pero también podemos especificar lo que sí es. La marca viene a ser un sentimiento, es un ideal, es una percepción, porque va a cambiar también su significado de acuerdo al público que nos vayamos a dirigir. Y sobre todo es un valor. ¿Cómo están compuestas las marcas que nosotras creamos en el estudio? Que de hecho hay muchos estudios y agencias que se dedican a hacer branding, que es lo que nosotras hacemos principalmente, y componen las marcas de la siguiente manera. Una parte interna y una parte externa. Al igual que una persona, las marcas también tienen una parte visual, que es todo lo que vemos, las personas, su cabello, su ropa, pero también tienen una parte interna que en el mundo de las marcas lo podemos conocer como el ADN de marca, y es toda esta parte interna y psicológica muy importante para la marca, pues lo que te va a ayudar a definir cómo tiene que ser esa parte visual. Entonces es muy importante que podamos resaltar que un logo en sí mismo no nos va a dar valor para la marca, pero también podemos saber que sí. Y es este ADN que veníamos explicándoles este un momento. Según el enfoque que cada estudio tenga, puede tener más o menos puntos, pero nosotras creemos que estos son los esenciales, porque nos permiten poder definir muy bien los rasgos que va a tener esa marca a nivel interno. Entonces podemos resaltar que están los pilares emocionales y racionales, la promesa de la marca, el posicionamiento, que si bien desde branding no se trabaja en sí mismo, sino que se enfoca, es decir, podemos elegir hacia dónde queremos llegar a ser posicionados, pero se va trabajando a través ya del marketing. También podemos definir cuál va a ser nuestra propuesta de valor, el tono de comunicación que vamos a tener, el público objetivo al que nos queremos dirigir, la personalidad y todos estos puntos sumados nos permiten llegar a esta parte madre y más importante de las marcas, que es el concepto que está detrás de ellas. Entonces, que tú como diseñador tengas la posibilidad de crear un ADN de marca muy bien construido, también te va a ayudar a ti a sustentar toda esa parte visual que vas a crear, es decir, cuando tengas la oportunidad de presentar tu proyecto a un cliente, de un logo que realizaste, packaging, cualquier actividad que sea un gráfico, la idea de que tenga un trasfondo psicológico, y sobre todo en el caso de las marcas que tenga un ADN de marca muy bien construido, te va a ayudar a fundamentar el por qué estás haciendo esas elecciones a nivel visual. Entonces vamos a empezar por lo que son los valores o pilares emocionales y racionales. Los pilares de la marca son aquellos que definen el lado emocional y racional, es decir, los emocionales cómo siente tu marca y los racionales cómo piensa tu marca. Pero es importante que cuando los elijamos no solo digamos, ok, yo quiero que en emocional sea alegría y en racional educación, sino que es importante que las marcas puedan definir y desarrollar el enfoque que va a tener cada uno de esos valores para la marca. Porque no es lo mismo que digamos, tal vez, mi marca tiene el valor del amor, y yo soy una marca de ropa plus size, a decir, mi marca tiene el valor del amor, y nuestro rubro tal vez es una marca de condones, por ejemplo. Son enfoques totalmente distintos y es importante que las marcas puedan identificar cuál va a ser el suyo que les va a permitir también diferenciarse. Entonces, dentro de los pilares emocionales, es importante que puedan sentir, que tú puedas sentir al momento de trabajar la marca, que definen muy bien ese lado emocional que quieres y necesitas que tenga tu marca. Entonces aquí vamos a ver una lista de ejemplos que tú puedes ir viendo cómo definirlos y elegirlos según lo más apropiado para tu marca. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, tenemos alegría, altruismo, cercanía, fuerza, generosidad. Aquí damos solo algunos ejemplos, pueden existir muchos más, y como decimos, como todo depende del enfoque, en realidad, alguno de estos también podría estar dentro del lado racional. Entonces lo mismo haríamos para el lado racional, por ejemplo. Si elegimos alegría como un valor emocional, y nos ponemos, por ahora, para la charla de ejemplo, que somos una marca de juguetes, la marca A cree que dentro del camino lleno de experiencias que tiene la vida de cada bebé, existe una alegría y emoción única al descubrir el mundo. Todo es mágicamente nuevo, tanto para el bebé como para las personas que lo rodean. Convivir con esa nueva sensación impregna en el ambiente una esperanza y energía tan única que despierta en todos la imaginación y creatividad para volver a vivir disfrutando de cada momento. Entonces aquí estamos viendo cómo para esta marca de ejemplo, el valor de la alegría, siendo uno de sus valores emocionales, tiene este enfoque muy ligado a esto de descubrir todo por primera vez, a esa emoción que uno siente cuando vive una experiencia por primera vez, y cómo eso se ve en el día a día de un bebé, pero también en la familia que lo rodea. Entonces aquí estamos viendo ya que una marca nos va diciendo muchas cosas, que no solo se dirigen a los bebés o a los niños y crearles juguetes, sino también a su familia. Entonces ya vamos viendo que el enfoque y la dirección de esta marca es mucho más amplio, no solo se dedica a hablar de forma infantil, sino que también le importa mucho meterse en el mundo o la vida familiar. También vamos a hacer lo mismo para los pilares racionales. Aquí también podemos ver algunos ejemplos en donde podemos ver, por ejemplo, aceptación, agilidad, ambición, educación, efectividad, ética, y es importante que podamos definir, al igual que en los emocionales, aquellos racionales que sentimos que identifican mucho mejor a nuestra parte racional como marca. También aquí vemos un ejemplo, vamos a seguir con la marca de juguetes, y en el ejemplo de educación podemos ver que la marca lo puede definir así. El objetivo de marca A es enseñar a los bebés que interactúen con sus productos algo más que solo conceptos. A los niños que se encuentran en su primera infancia busca enseñarles a descubrir sus sentidos, su espacio, su cuerpo y su familia. A través del juego busca hacerlos descubrir cada uno de esos aspectos y enlazarlos a sus emociones y deseos. Mientras que los niños mayores de 5 años busca enseñarles la imaginación y ayudarles a descubrir todo lo que pueden hacer con ella. Por eso en su comunicación no solo te mostrarán los productos que producen, sino que además te enseñarán distintas formas de jugar e interactuar con ellos. Entonces de aquí ya estamos viendo también mucha información que nos da la marca. Primero que distinguen dos públicos distintos en los que van a dirigir su producto. Primero niños muy muy pequeños, también niños un poco más grandes. También estamos viendo un poco del contenido que va a hacer esta marca, que también es sumamente importante al momento de desarrollar branding. Nos permite saber qué es lo que se va a hacer la marca a niveles de comunicación. Entonces estamos viendo por ejemplo aquí alguna idea de que no solo mostrarte la foto del producto, 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 como actualmente muchas marcas hacen, sino que también enseñarte distintas formas de utilizarlo a través de la imaginación de los niños. Y así podemos llegar a otro punto bastante importante que son los arquetipos de marca. Tal como explicó Sandra, los pilares emocionales y racionales para crear una marca son de suma importancia porque nos van a ayudar a presentar la base inicial de lo que queremos expresar con nuestras marcas. Pero también vienen los arquetipos de marca, que seguro muchos ya los conocen, son 12 tipos definidos que ya existen en la sociedad y nosotros los agrupamos en cuatro grupos. Estos arquetipos de marca son como estereotipos de personas o de marcas, que de hecho lo pueden ver repetido en las marcas, en personajes, en películas, en series, que siempre, siempre van a estar presentes. Y lo importante es que podamos identificar la marca que estamos trabajando como diseñadores con alguno de estos arquetipos. No tiene que compartir absolutamente todas las mismas características, pero siempre habrá uno con el cual nos vamos a identificar más. Entonces tenemos las marcas que proyectan estabilidad y control. En esto tenemos tres arquetipos importantes que son el cuidador, el creador y el gobernante. Seguro han escuchado hablar de estos. El cuidador es al cual lo dice el nombre, el que te protege, el que te cuida, el que se preocupa por los demás. En esta marca, por ejemplo, en el cuidador podemos encontrar Nestlé, por ejemplo, es un buen arquetipo que representa al cuidador. Tenemos el creador, que está un paso adelante, ¿no? Tiene productos totalmente innovadores, quiere que las personas desarrollen su creatividad y originalidad. Una marca que puede ser el creador, por ejemplo, es Apple, está más que evidente. Y tenemos el gobernante, que es una marca, son arquetipos que proyectan lujo, poder, que te hacen sentir exclusivo. Entonces todas las marcas de lujo podrían ingresar aquí. También tenemos los arquetipos que proyectan comunidad y diversión. Por ejemplo, el hombre común, el amante y el bufón. El hombre común es tal cual lo dice su nombre, es como una persona común, es empática, cubre las necesidades comunes de manera fácil, quiere que confíes en él. Aquí encontramos mucho, por ejemplo, las tiendas estilo IKEA, como IKEA. En Perú, por ejemplo, existe Sodima, donde encuentras todo lo que necesitas para la casa, donde siempre tienen asesores personalizados. También está el amante, que como lo dice su nombre, es el arquetipo que ama el amor, es pasional, seductor, romántico. Aquí pueden entrar marcas, por ejemplo, de joyería, pero con un toque romántico, marcas de lencería, marcas de regalos de ramos de flores, por ejemplo, y el bufón también, que quiere disfrutar y divertir a todos, tener buenos momentos, son creativos, optimistas, espontáneos. Son esas marcas que nos hacen reír, que quieren divertir a las personas, que no son para nada serias, es como el otro lado de la seriedad, sino que siempre están felices y quieren ver el lado bueno de la vida. Tenemos también los arquetipos que proyectan independencia y realización. Aquí está el sabio, el explorador y el inocente. El sabio es tal cual la persona inteligente, la persona sabia, ama el conocimiento, lo comparte y lo comunica siempre. En el explorador tenemos esos que quieren vivir la vida plenamente, explorar, arriesgarse, ser independientes. Por ejemplo, Red Bull, que apoya todas estas marcas o todos estos eventos que hacen deportes extremos, batallas de rap, esto de pelea de gallos, pelea de gallos que se le llama a los que hacen batallas de rap. Siempre está ahí presente porque quiere arriesgarse, es independiente, siempre está ahí Red Bull como el explorador, el que quiere ir por más. O el inocente, por ejemplo, el que es optimista, tiene puros valores positivos, tiene casi como una idea de un mundo perfecto, como Disney, por ejemplo, que todo es un universo imaginario de perfección, de amor, de paz y de armonía. Y también tenemos los que proyectan riesgo y excelencia. Por ejemplo, el forajido es el que es el rebelde, sin causa o con causa, también podría ser, y que quiere destacar, quiere romper las reglas, desafiar los esquemas. El mago es quien te ayuda a lograr lo que deseas, tener una visión. A veces son muy ambiciosos, pero hacen todo para transformar la sociedad y la realidad hacia lo que ellos están aspirando. También tenemos el héroe, es quien es valiente, inspira superación, lucha, triunfo. Aquí podemos encontrar las marcas que son como marcas de deporte, en el sentido de Nike, Adidas, siempre nos hablan de la superación, porque es algo mucho ligado al deporte, a los deportistas. Las olimpiadas, por ejemplo, nos transmiten mucho ese arquetipo de héroe, el que gana, el que te motiva, el que ha entrenado por muchos años para lograr esa medalla. Estos son los arquetipos de marca y son los que nos ayudan a identificarnos, como ya mencionamos, con uno de estos y poder construir un poquito mejor nuestra personalidad de marca, como somos. Pero es superimportante también que a pesar de que una marca sea algo emocional, que sea algo que conecte, no dejemos de lado la parte tangible de una marca. Nosotros no podemos crear una marca, crear un logo, crear toda una identidad visual, si no conocemos a manera concreta qué es lo que hace este negocio, qué es lo que hace esta empresa, qué es lo que va a hacer esta marca. Crear, digamos, juguetes puede ser su rubro y a raíz de que crea juguetes de una manera sostenible, hechos a mano, tal vez son juguetes hipoalergénicos, es ahí que podemos empezar a ver cómo esto que es tangible, qué es lo que hace la empresa, se puede conectar con un lado emocional. Es por eso que tenemos que conocer muy bien materiales de producto, ingredientes, origen, proceso de fabricación, debilidades, ¿no? ¿Cuáles son las características que sientes que representan lo que tu marca ofrece? Aquí hemos puesto algunos ejemplos de cosas tangibles que puede poner una marca. Pueden ver que hay cosas muy generales o que todas las marcas pueden tener empresas consolidadas, insumos locales, certificaciones, tecnología, respaldo científico, insumos saludables. Son cosas más tangibles, más racionales, que las empresas tienen como ciertos pilares en su producción, en sus ventas, en su atención al cliente. Pero si nosotros hablamos como una marca que quiere diferenciarse, seguramente una marca vegana, por ejemplo, es plant-based, es cruelty-free, pero todas las marcas veganas de su competencia son iguales, plant-based y cruelty-free. Entonces, ¿qué cosa de lo tangible que ofrece nos puede diferenciar de verdad de la competencia? Tal vez esta marca vegana tiene una variedad de productos infinita, tal vez tiene 30, 40 productos a la venta, tal vez da, tal vez tiene un respaldo científico. Por ejemplo, hay una marca chilena vegana que se llama Not Company, que tiene un respaldo científico porque han creado un algoritmo para llegar a todas estas fórmulas veganas. Entonces, eso es un valor tangible mucho más importante que ser vegano o que ser plant-based. Lo importante en el momento que ustedes construyan estas marcas es que elijan esas cosas tangibles con sus clientes que realmente los diferencian de la competencia porque, como les dijimos, una marca tal es de juguetes, tal vez todos son hipolergénicos, tal vez todos tienen un soporte técnico, tal vez todos tienen un compromiso social, pero ¿cuál es lo tangible que de verdad los diferencia? Es ahí cuando tienen que elegirlo y luego de haber elegido sus valores emocionales, sus valores racionales, el arquetipo con el que sienten que se identifican y también la parte tangible importante para su empresa y para la marca que se va a crear es que con estas bases podemos recién empezar a crear los puntos dentro del ADN de marca, el ADN de marca siendo la que le da realmente el valor a las marcas que vamos a crear y luego lo que se va a terminar en un logo. Para el ADN de marca una de las cosas más importantes es la propuesta de valor, es decir, ¿por qué eres diferente? ¿qué es lo que te hace realmente único? Muchas personas seguramente piensan en la calidad de mi producto o tal vez mi diseño es único, pero la propuesta de valor tiene que ser algo que realmente te pueda diferenciar de la competencia. Nosotras les recomendamos si hacen esta fórmula del valor emocional, valor racional, arquetipo y la parte tangible, es que aquí les damos unas ciertas fórmulas para que ustedes puedan crear todas las partes importantes del ADN de marca. Por ejemplo, si relacionamos un valor emocional, un valor racional y una característica tangible, pero los que sientan que más se hacen únicos de los que hayan elegido, los podemos unir y al enlazar podemos crear una propuesta de valor, pero para esto nosotros tenemos que conocer muy bien la marca que estamos trabajando. Imagínense que la parte tangible es testeado y probado, nuestro valor emocional es el amor y nuestro valor racional es la confianza. Podríamos llegar a una propuesta de valor, este es un ejemplo de una marca como de juguetes para bebés, es totalmente imaginario, lo valioso de esta marca radica en el propósito que existe detrás, no están pensados para venderle a una madre, sino para que lo use un bebé, es por eso que la marca es approved by babies, aprobado por bebés, porque cada producto pasa antes por la aprobación de un bebé, es decir, qué es lo único, diferente y relevante a diferencia de toda la competencia que pueda tener esta marca, es que esta marca prueba todos sus juguetes para que un bebito realmente lo use, porque no lo está comprando, lo está comprando una mamá, pero la mamá no lo va a usar, lo va a usar un bebé y a raíz de esta propuesta de valor se puede crear toda una propuesta imaginaria de bebés que trabajan, de bebés que prueban los juguetes de manera muy infantil, entonces la propuesta de valor es esto que te va a hacer únicos como el diamante escondido en tu marca y ustedes tienen que llegar realmente a algo interesante que los haga diferentes, luego veremos el posicionamiento, seguramente todos saben que es cómo uno se posiciona en la mente del consumidor, es algo muy racional que se tiene que trabajar desde el marketing, pero se puede plantear desde el branding, dar el primer paso para que luego el área de marketing empiece a generar acciones para posicionar a la marca de la manera que uno está deseando, podemos relacionar un valor racional y una característica tangible, por ejemplo, hecho a mano y la educación, la marca se posiciona como la marca peruana de juguetes hipoalergénicos, ahí vemos que es algo muy racional para bebés, que ofrece juguetes hechos por manos humanas que a través de la diversión cuidan y educan a tu bebé tal como lo harías tú, entonces el posicionamiento que se quiere lograr es que está hecho a mano, que no son juguetes que se hacen en una fábrica que producen el plástico y lo ensablan, como vemos tantos juguetes Fisher-Price o Huggins, no sé si tienen juguetes, que son juguetes de plástico que seguramente se fabrican en una fábrica gigante, no, este posicionamiento nos quiere llevar a que está hecho por manos humanas, es decir, el calor humano se transporta en la fabricación y se crean estos juguetes, son realmente hechos por personas, hechos a manos, tienen un valor mucho más importante que cualquier juguete de plástico que podamos encontrar, y es así como también podemos pasar a la personalidad de la marca. Entonces, ya considerando los arquetipos que acabamos de revisar, antes los valores emocionales y racionales, podemos empezar a definirla, pero también si necesitamos aún más ayuda, podemos empezar a hacernos algunas preguntas como las que estamos viendo, en este caso de la marca para bebés que estamos tomando de ejemplo, podríamos decir, ¿cómo escribirías a tu marca? En el caso de ella podría ser que es tierna, divertida, amigable, le gusta informarse sobre la crianza responsable, sobre la alimentación balanceada, psicología para niños, se comporta como una madre, es muy paciente, curiosa, pero también bastante sociable, la distingue ese sentido maternal, empático, muy fuerte, también es muy importante poder definir qué es lo que ama esa marca, pero también lo que odia, para saber sobre aquellos temas que por ahí o no va a tocar o va a tocar tal vez con un enfoque bastante decidido porque es algo que quiere erradicar, como por ejemplo en el caso de esta marca podría ser el uso excesivo de plástico, porque estamos hablando que utiliza o tiene un proceso de creación sustentable entonces, o sostenible, entonces, todo lo que sea el excesivo uso de plástico o la contaminación seguro esta marca va a alzar su voz o va a hacer alguna clase de comunicación al respecto frente a alguna catástrofe, por ejemplo aquí en Perú hace poco hubo un derrame de protorolio muy fuerte entonces si esta marca realmente existiría sería una marca que seguro se pronuncia al respecto que da un mensaje que conecta con su público con cosas que pasan en el día a día sobre el entorno sobre lo que ellos viven, lo que ama por ejemplo ya estamos hablando que es una marca que también se dirige a la familia va a amar hablar del tiempo de calidad en familia por ahí va a dar ideas de cómo divertirse en tu casa con tu hijo en tiempos de pandemia en donde no se puede salir mucho entonces ya estamos viendo cómo cada uno de estos rasgos de su personalidad también nos va a ayudar a la continuación de la marca en el día a día y en el paso del tiempo ¿qué es lo que quiere llegar a ser esa marca? por ejemplo ella quiere llegar a ser parte o formar su propia comunidad de padres ¿qué es lo que no quiere? no quiere ser una persona que juzgue la maternidad o venda la maternidad como una idea idealizada o muy romantizada que actualmente también vemos muchas marcas que lo hacen entonces todas estas características o estas respuestas a las preguntas sumadas al arquetipo de marca que sientes que te identifica y los valores emocionales y racionales que has desarrollado también te van a ayudar a poder definir cómo es que habla la marca en el tono de comunicación aquí también puedes utilizar una pequeña formulita para crearlo donde puedes mezclar un valor emocional un valor racional y el arquetipo y así vas a poder ir dirigiendo cómo es que la marca debería pronunciarse en tanto en redes sociales como incluso con el cliente entonces aquí podemos definirlo de la siguiente forma la marca te habla como una amiga es amable entradora y proactiva habla de tú a tú manteniendo siempre el respeto entre el cliente y la marca siempre pedirá tu nombre para dirigirse con mayor cercanía uno de los principales fines es demostrar confianza se muestra siempre empática y servicial busca comprender a sus clientes y no tiene preferencias por ninguno el trato siempre es equitativo por esto también que hemos definido hace un momento de que es una marca que quiere crear como una comunidad de padres y como una red de apoyo y se les habla desde el interés de la marca por mejorar la vida de los pequeños del hogar también es una marca que sabe escuchar y proponer una conversación entonces aquí ya estamos definiendo en el manual de la marca porque todos estos puntos lo ideal es que se puedan reunir en un manual que la marca pueda llevar a lo largo del tiempo y pueda presentar a todo su equipo que estamos definiendo cómo es que va a hablar entonces el momento por ejemplo que la marca contrató un community manager que va a trabajar con todo ese lado visual que tú les crees pero también con toda esa parte del ADN que también les vas a dar ellos van a saber de qué temas hablar cómo hablar porque no es lo mismo digamos que una marca de juguetes se comunica a cómo se comunica tal vez una marca de ropa o un supermercado si es totalmente distinto así también vamos a poder llegar a el siguiente punto que es promesa de marca que es lo que va a dar más coherencia a tu marca porque va a ser lo que va a definir lo que tú puedes dar como marca y también lo que tus clientes van a esperar de ti por eso es muy importante que al momento que la definas puedas tener en cuenta siempre el producto o servicio que das y los pilares que tienes como marca algo que nosotras hemos visto mucho en el estudio con por ejemplo unas marcas de ropa las marcas de ropa en general sobre todo las que están dirigidas a mujeres quieren entrar un poco a esta tendencia de aceptar todos los tipos de cuerpo todos los tipos de belleza pero algo que sucede mucho es que si bien muchas marcas quieren ir por ese camino y conectar con las mujeres por ese camino el producto que ofrecen es decir las prendas que ellas pueden dar simplemente las pueden dar en talla S o en talla estándar o en talla S y M entonces ahí no estamos siendo muy coherentes en poder decirles yo como marca confío en que todas las mujeres tienen su tipo de cuerpo y belleza y todas tienen que ser respetadas porque mi producto no está respondiendo a esa necesidad de los cuerpos distintos porque solo tenemos dos tallas o una talla en muchos casos que nos ha pasado muchísimo y por eso hacemos mucho hincapié en este punto lo que vayamos a prometer como marca tiene que responder a lo que nosotros podemos ofrecer es así que ya con todos estos puntos definidos podemos llegar a la parte tal vez más crucial que es el concepto de marca y también el concepto más difícil de entender porque va a ser esa idea madre sobre la cual todas las selecciones de la marca se tienen que desarrollar entonces es lo que le va a terminar de dar coherencia porque vamos a poder tener esa idea de lo que todas nuestras acciones tienen que estar alineadas entonces el concepto es esa gran idea madre que tiene que abarcar todas las aristas de la marca también por eso recomendamos que no se debe ligar al producto no debe ligarse a una característica física del producto o tangible del producto y no debe ser limitante entonces aquí ponemos un ejemplo erróneo que vendría a ser bebés más protegidos y felices si seguimos con esta marca de juguetes como ejemplo cuando nosotros estamos diciendo bebés más protegidos y felices primero ya nos estamos limitando con la idea de bebés porque como hemos visto es un producto que puede servir no solo para bebés recién nacidos sino también para niños más grandes entonces si ya lo definimos como bebés y todo lo centramos hacia bebés todo ese público que también podría hacer parte o uso de ese producto lo estamos perdiendo incluso si lo dirigimos mucho hacia bebés el lado también visual puede verse muy 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 infantil como para recién nacidos y ahí también estaríamos teniendo un problema en la comunicación de nuestra marca por eso es muy importante que ese concepto se pueda entender también en el lado visual y pueda abarcarlo por eso tal vez si elegimos algo más como descubre la vida que es un concepto una idea mucho más amplia que incluso puede entrar a ver a los papás también podemos tener un millaje comunicacional mucho más grande porque no estamos definiéndolo ni a un público en específico ni a una característica física del producto lo estamos viendo más como una idea o un estilo de vida por ejemplo incluso lo podríamos adaptar para campañas de comunicación o piezas gráficas respecto al día de la madre por ejemplo como lo que estamos viendo aquí un ejemplo bastante simple descubre la vida descubre la maternidad o tu maternidad como estamos viendo esta marca es una marca que no solo quiere hablar de niños sino también es muy importante hablarle a los padres porque sabe que ellos son los que van a tomar la decisión de comprar el producto por eso también es importante que los podamos incluir en la comunicación y sobre todo en el concepto de la marca para que ellos sientan esa conexión y puedan tener una marca que ellos sientan que responde a sus necesidades tanto como padre como las necesidades que puedan tener personales de realización de maternidad y así podemos llegar también al nombre de la marca que es un punto muy importante también para tener un branding estratégico muy aparte de todo el ADN que acabamos de ver uno de los puntos más cruciales es aprender a hacer naming muchas veces sabemos hacer un buen logo sabemos elegir una increíble paleta de color una buena tipografía pero cuando empezamos a brindar servicios de creación de marca de branding que es algo muy común en el diseño gráfico no sabemos cómo crear un nombre de marca cómo es el proceso de naming el naming es un proceso que se sigue tal cual para crear el nombre de una marca y este nombre tiene que responder a todo lo que hemos visto anteriormente cuando ya lo tengamos desarrollado tenemos que sentarnos y procurar generar un nombre que sea potente para lo que la marca quiere comunicar hay diferentes como puntos que podemos tener que cumplir siempre al momento de crear este nombre que sea distintivo que no sea parecido al de la competencia recuerden siempre tener en la mira su competencia especialmente al momento de crear el nombre de su marca la sonoridad suena bien tiene ritmo suena como una palabra diferente o se pronuncia medio extraño también recuerdo es fácil de recordar o te recuerda a otra marca que nombres son más fáciles de recordar tal vez los nombres cortos porque le pondríamos un nombre gigante a una marca no tendría mucho sentido la expresión transmite la personalidad de la marca al momento de leerlo nos causa ternura nos causa felicidad tiene un ritmo que es divertido también la apariencia muchas veces nos centramos solamente ok me gusta como suena pero te gusta como se ve como se ve la palabra escrita es mejor escribirlo en mayúsculas o en minúsculas tiene letras que son muy puntiagudas como la M la L la J la H o tiene letras redondeadas como la O la G la D la S son muchas cosas que tenemos que ver el contexto es una palabra que dentro de mi país puede tener una connotación negativa o si la marca sale del país sigue teniendo una connotación positiva o en otro idioma puede malentenderse son muchas cosas importantes que tenemos que analizar al momento de tener nuestras opciones de nombre de marca cuando ustedes generen estas opciones de naming pasen por esta serie de preguntas para que puedan pasar el filtro para presentárselos al cliente hay diferentes tipos de nombre podemos encontrar los descriptivos que describen el nombre del rubro donde se desenvolve el producto como Inca Cola que es una gaseosa peruana por ejemplo Coca-Cola sin embargo es algo que nosotras no recomendamos mucho porque resulta limitante al momento de crear una marca también un acrónimo que son las abreviaturas como de las iniciales nada más por ejemplo HP P&G que es Procter & Gumball abstractos palabras inventadas que son uno de los mejores nombres como Twitter Google ya que nadie en el mundo lo va a tener porque tú le estás creando nombre nombre del creador estos son los que están inspirados en el nombre o apellido o apodo del fundador de la marca y esto se usa cuando el creador ha marcado un hito en la historia o para diseñadores o marcas personales por ejemplo Chanel que es el apellido de Gabriel Chanel su apodo era Coco Renzo Costa es una marca de cuero muy famosa aquí en Perú por ejemplo Carolina Herrera tiene el nombre de la fundadora pero se dan cuenta que son personas que han marcado un hito para esa marca en la historia son reconocidos o siempre se quiere hacer saber que son los diseñadores detrás de esta gran marca también el neologismo un nombre nuevo construido a partir de varios existentes muy parecido al abstracto por ejemplo el nombre de nuestro estudio es Fempira y viene de Fem de mujeres y Empira de imperio porque nosotras somos mujeres que queremos ayudar a las personas mediante marcas poderosas a crear un imperio con esa marca que sean como las grandes marcas que ya existen entonces es muy importante saber también qué es lo que no debemos hacer al momento de hacer el naming de la marca no tenemos que usar más de dos palabras los nombres cortos siempre van a ser mucho mejor para recordar nosotras les recomendamos que hagan máximo dos palabras y ya si van a ser tres palabras que la tercera palabra o una de esas palabras sea una palabra corta como el la mi no palabras cortitas pero siempre dos palabras va a ser lo ideal es más si es solo una palabra va a ser mucho mejor eviten que lleve el producto en el nombre por ejemplo si yo vendo pasteles evito poner Juliana pasteles porque qué pasa si mi marca a futuro quiere expandirse y vender comida quiere convertirse en un restaurante me está limitando recuerden que la marca debe poder trascender el producto que vendemos evitar usar figuras gramaticales sin sentido por ejemplo casas como en inglés el apóstrofe y la s genera pertenencia a la siguiente palabra que viene pero en español esto no tiene sentido hay muchas marcas que usan figuras gramaticales del francés del inglés del italiano incluso del latín que porque les gusta cómo se ve pero en realidad no si no hay un porqué atrás no hay que aplicarlo igual evitar que no tenga relación con el concepto de marca es importante que si nuestro concepto de marca gire en torno al amor o a la amistad o a un valor muy positivo no pongamos de nombre una palabra que nos recuerde algo completamente diferente si tenemos la posibilidad de hacer el naming para nuestros clientes tenemos que pensar en todos estos puntos muy importantes que tenemos para presentarles unas buenas propuestas de nombre y no solo eso sino que el nombre es finalmente lo que va a ir en el sello de la marca que es el logo es por eso que es tan importante antes de hacer un logo ver todo el tema del naming si quieren dos ejemplos importantes de cómo se puede transformar un nombre que no está bien generado a un buen naming podemos encontrar Yahoo y aunque ustedes no lo crean su nombre anterior era David Tangeri's Guide to the World Wide Web lo que se transformó luego en un nombre corto de fácil recordación con connotación positiva que es Yahoo a diferencia de lo que era un nombre largo descriptivo que tenía los nombres de los creadores otro caso que hemos hecho en Fempira es un rebranding que fue de una marca de ropa vintage en Perú que se llamaba el ahora del vintage ustedes como diseñadores que están metidos en el diseño se imaginan un logo con esas cuatro palabras un logo y palabras tan grandes vintage ahora son palabras que visualmente se ven largas se imaginan un logo con eso y lo que hicimos es transformar este nombre a un nombre corto y de fácil recordación y que tenga sentido con el concepto de la marca bandays que viene de vintage y días en inglés días vintage porque quieren hoy en día usar toda la ropa vintage que se usó en el pasado es por eso que nosotros podemos ir concluyendo que un logo no te ayuda a generar contenido de valor un concepto de marca y una propuesta de valor si por ejemplo vemos a Dove que es esta marca de cuidado personal el logo como tal no es lo que les está ayudando a generar todo este concepto y este contenido muy poderoso que ha tenido en los últimos años de la belleza real el logo solamente es un resultado del estudio que realizaron para poder sellar la marca con esta figura pero en realidad su propuesta de valor y su concepto de marca es lo que les ayuda a crear una marca a generar una comunidad a generar conversación también podemos ver que un logo en sí mismo no es lo que te va a ayudar a conectar con tu público pero una personalidad de marca definida sí como podemos ver también que también lo hablamos hace un momento Red Bull Red Bull es una marca que tiene una personalidad bastante atrevida rebelde siempre está hablando de libertad con todo este concepto de te da alas que se ha llevado por muchos años y actualmente todo eso lo han transformado en acciones de marca en donde tú sientes a la marca realmente viviendo contigo con todos estos eventos de deportes extremos que hacen o acá en Perú también están haciendo por ejemplo muchas de estas batallas como de rap entonces todo lo que te lleve a atreverte a liberarte todo lo que sea expresarte con mucha libertad es una marca que ellos van a estar ahí donde vayan a estar esos eventos que se traten de atrevimiento y de rebeldía ellos van a estar ahí entonces es una marca que tiene toda esa personalidad tan bien definida que han permitido crear conexiones de ese tipo que sea reconocida como la marca rebelde la marca atrevida la marca genial y también podemos concluir que un logo no determina que te elijan frente a otras marcas es decir el diseño del logo en sí mismo no determina que te elijan lo que van a o lo que va a hacer que te elijan frente a otras marcas es lo que representa esa imagen visual y eso también lo podemos ver por ejemplo con Apple Apple es una marca que tiene un logo extremadamente simple creo que actualmente casi nunca vemos que el lado de la manzanita típica diga Apple incluso nunca lo escriben es una figura incluso super flat que no tiene directamente relación con el producto ni absolutamente con nada tecnológico pero han podido trabajar muy bien toda su identidad como marca su identidad interna ese lado psicológico que pueden representar algo a nivel de sociedad es decir cuando alguien tiene un producto Apple uno ya lo ve como una característica más de la personalidad del usuario incluso a ese usuario lo vas a identificar como alguien super tecnológico alguien minimalista incluso en algunos casos elegante o tal vez con un estatus más alto porque es lo que la marca ha buscado representar y la ha logrado trabajar con el paso del tiempo y como vemos en sí mismo el logo no es lo que nos está transmitiendo porque es simplemente una manzanita mordida pero todo lo que ellos han trabajado detrás han creado que esa manzanita mordida signifique algo y eso también es muy importante es así que podemos ya concluir para terminar esta charla que si bien el logo sí es importante hay que recordar que el valor que va a tener es todo lo que está detrás como podemos ver en el último caso incluso los logos más simples que no tengan absolutamente nada que ver con la marca o que incluso ni siquiera lleven escrito con letras el nombre de la marca o la finalidad del producto pueden hacer que la gente sienta y conecte y que se vuelvan incluso fans de esa marca pero si trabajamos toda esa parte psicológica detrás bastante bien y definida entonces con eso podemos terminar este ha sido el webinar serfado te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de youtube dale like y activa la campanita no te pierdas nuestra próxima entrega y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita